Los choneros están en Piura, están en Piura. ¿En qué medida están en Piura? Y alguien me ha dicho que los tiguerones están en Tumbes. ¿Y en qué medida podemos decir que están en Tumbes los tiguerones? Pero si, digamos... Información, digamos, que valoro, señala que ya están actuando en Piura. Puede ser en minería y le da a la Piura que hay, puede ser... Puede estar participando de extorsión, que también hay en toda la ciudad del Perú. Los choneros en Piura y los tiguerones en Tumbes. No es ahora tampoco, claro. Y yo creo que los lobos van a entrar, sea huyendo o sea fortaleciéndose en la salida.